Para Bolívar, como siempre, es un partido muy importante por los puntos y por la tradición de este juego entre los más grandes del fútbol de nuestro país. Bolívar tiene la opción en la jornada de este miércoles, si logra la victoria, de alcanzar en el primer lugar al líder invicto nacional Potosí. La academia previa al clásico entrenó en el estadio Hernando Siles. Vigevani ya tiene el onceno listo para enfrentar al Tigre. La seguridad en la defensa está puesta en el matraca Gutiérrez. Obviamente que es un clásico, hay que jugarlo al 100%, no hay que guardarse nada. La velocidad en el medio estará encomendada a Erwin Saavedra, quien se convirtió en un bastión dentro del equipo. Es una rivalidad que siempre se ha llevado, pero Dios quiera que nos vaya bien ese día y podamos sacar los tres puntos.